La historia de los Estados Unidos está marcada por movilizaciones sociales que lucharon por ampliar los derechos de la ciudadanía. Esas movilizaciones, consagradas como un derecho en nuestra Constitución, son otra de las sanas costumbres democráticas que compartimos con Uruguay. Gente común, movilizada por causas sociales, promoviendo inclusión, reclamando justicia, defendiendo más derechos, agentes de cambio social. Muchos de los derechos que gozamos hoy son producto de movilizaciones sociales y luchas que duraron años. Nuestra historia nos recuerda que con coraje, sentimiento de pertenencia y determinación, los ciudadanos pueden cambiar el mundo para mejor. Y nuevas luchas surgen cada año en Estados Unidos y en Uruguay, promoviendo sociedades cada día más justas e inclusivas. La Cámara de Comercio y Negocios y Recreo de Uruguay se creó hace cuatro años para trabajar por y para los derechos económicos de la comunidad LGBT. Más, estamos trabajando para mejorar las condiciones laborales, para crear más fuentes de ingreso, para que nuestra comunidad tenga un trabajo digno. Eso también se logra gracias al apoyo de los socios, de los actos corporativos, del Estado, de este país avanzado que tenemos, pero también de los organismos internacionales. Y en eso la Embajada de Estados Unidos estuvo de primer momento trabajando con nosotros y ese apoyo fue fundamental para nuestro crecimiento. La Marcha por la Diversidad que tendrá lugar hoy en Uruguay nos recuerda las conquistas que la comunidad LGBT ha obtenido en materia de derechos humanos a lo largo de años. Felicitamos a Uruguay y a su gente por movilizarse pacíficamente por causas que promueven tolerancia, inclusión social e igualdad en nuestras sociedades. Los derechos LGBT son derechos humanos. Felicitamos a Uruguay. Felicitamos a Uruguay.